16 datos sobre, El color de la pasión. 1. El color de la pasión es una historia original escrita por José Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña. Mismos escritores de, Capricho, Cadenas de Amargura, Cañaveral de Pasiones, Laberintos de Pasión, El Manantial, y recientemente Mi Pecado. Muchos asemejan esta historia con Capricho de 1993 ya que hay escenas parecidas, pero lo cierto es que esta es una historia original. 2. Esta historia llegó a las manos del productor Roberto Gómez Fernández, en el año 2008, para producirse después de la exitosa historia Para Volver a Mar, junto a Giselle González, quien después del final de El color de la pasión, produciría Yo no creo en los hombres. 3. El color de la pasión es de las pocas telenovelas donde los protagonistas tienen su propia versión juvenil. Esto lo habíamos visto años atrás en Barrera de Amor del año 2006, y Cuando Me Enamoro del año 2010. 4. La mejor versión juvenil fue la del personaje de Magdalena, debido al gran parecido entre las actrices, Eugenia Cauduro y Ana Isabel Torre. 5. Los únicos personajes que no tienen versión juvenil son Nazario, Trini, y Normita. Esto se debe a que desde el principio de la historia ya eran personas mayores. 6. Inicialmente no estaba definida la versión adulta de Ricardo Márquez. Esto lo pudimos notar porque en la presentación de la telenovela, fue el único personaje que no salió con su versión adulta. 7. El color de la pasión, marcó el regreso a las telenovelas de la actriz Claudia Ramírez después de 16 años de ausencia. 8. La telenovela se grabó en Puebla, debido a que la historia requería de una ciudad de provincia, una zona hermosa de México para enseñarle al mundo. Este lugar muestra al mundo el México tradicional, turístico, moderno y de progreso. En las escenas trata de destacar la gastronomía de Puebla, sus calles, sus tradiciones, su historia, y su modernidad. 9. La producción del color de la pasión, estuvo en peligro de problemas legales ya que para algunas grabaciones, utilizaron la emblemática casona de los enanos, la cual para aquel entonces se encontraba en un litigio legal. 10. Todas las locaciones que aparecen en la telenovela están ubicadas en Puebla, a excepción de la fachada de la casa Gagiola Murillo. Esta es en realidad, Casa Torre Blanca, una gran mansión ubicada en la Ciudad de México. 11. Esta fachada ya había sido utilizada tres veces. En las telenovelas, La hija del mariachi, Por ella soy Eva, y Por siempre mi amor. 12. Esta fachada, es muy parecida al Palacio Linares ubicado en España. Lugar muy famoso por sus fenómenos paranormales y de fantasmas. 13. La telenovela hace hincapié a la simbología e importancia de los objetos, que se convierten en parte de la historia. 14. Para la muerte de Nora, la actriz Jimena Romo necesitó del apoyo de una doble. 14. Mientras que para la muerte de Adriana, se utilizaron dos actores más aparte de Ariadne Díaz. 15. Número 15. Hijo del conocido Roberto Gómez Bolaños, conocido como el Chapulín Colorado y Chespirito, es el productor de la telenovela Roberto Gómez Fernández. 15. Incluso la famosa frase, bueno pero no se enoje, se puede escuchar en un capítulo de El color de la pasión. Por si fuera poco Roberto Gómez Bolaños, murió el mismo año que se estrenó esta telenovela. 16. El tema principal, Hoy es un buen día, interpretado por el grupo musical Río Roma, no fue compuesto especialmente para la telenovela. 16. A pesar de ello resultó muy exitoso. 17. Hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte, que en mí eres lo más importante, y cada vez te admiro más. 17. Número 15. 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 Número 16. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Número 16. Número 15. 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 Númer